Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Es un proyecto muy lindo, ya hemos estado en otras oportunidades en otros y todo lo que significa la previa, lo que es temprano, el armado, la gente que viene a pasar un día con diferentes actividades gratuitas, de todo tipo de expresiones culturales, es como perfecto, es lindo, una semana de contacto con artistas también, de todo tipo, estilos, y al final un concierto grande, masivo, así que es como un ámbito que nos resulta muy lindo participar, y como te digo, está muy bien producido, y eso es importante, que la gente pueda venir, o sea, que todo este gran armado, esta gran producción, llegue a tu ciudad, a tu pueblo, y vos solamente tenés que ir a la plaza, o al paseo, en este caso, a venir a ver todo lo que significa acercarte. 30 años haciendo música, y bueno, ¿cuál es el balance a grosso modo? Bueno, el balance es muy bueno, o sea, hace 30 años que estamos, el mismo grupo de amigos tocando, haciendo lo que nos gusta, y con altibajos, pero que logramos vivir de esto, así que el balance es súper positivo. Y vivir de lo que a uno le gusta es, tiene doble satisfacción. Y la verdad que sí, hace que no sea un trabajo. Da gusto viajar, tantos kilómetros, por ahí como hay que hacer a veces. Sí, digamos, lo único feo de esta actividad es estar lejos de tus cosas, primero tu familia, tus afectos, y obviamente después de tu hogar, de tu centro de contención, digamos, física, pero como dijo Topo, esto es único, es un lujo, darte cuenta que después de 30 años siendo amigos y siguiendo tocando juntos y divirtiéndonos y viviendo de esto, obviamente se transforma. Aquel primer proyecto que era una banda de amigos que solamente tocábamos por tocar, se transformó después en lo que es nuestra forma de vida, y eso hay que cuidarlo también, es importante. O sea, no solamente fueron 30 años que pasaron, sino que hemos vivido de todo, como dijo Topo, pero también supimos cuidarnos y cuidar la banda. Son 30 años y se viene el festejo de los 30 años en México, con DVD, CD, ¿cómo viene esa lista de temas para allá, para la gente de allá? Y hay de todo un poco, o sea, hay, para haber invitado sorpresas muy importantes, y la lista de temas es difícil, porque también tiene un formato y un determinado tiempo, eso no es como un show por el que puede tener tanta cantidad de temas. Va a tener una determinada cantidad y eso se hace difícil, pero va a ser lo más representativo que tenga Periscos, obviamente. Con Periscos hay escenarios grandes y escenarios chicos. La diferencia de tocar en grandes centros urbanos a venir a tocar en un pueblo como este que tiene 9.000 habitantes. No, para nosotros tocar es tocar, hacemos exactamente el mismo show, nos subimos al escenario con ganas de tocar, de mostrar lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo en este momento, y está buenísimo que haya gente, no importa si el lugar es gigante o mucha gente o poca gente, tocamos igual. Y de acercarte, ¿qué referencia tienen? ¿Cómo lo están viviendo en este momento de participación de ustedes? La verdad que está buenísimo, estamos hace ya un tiempo largo haciéndolos acercarte, y me parece que es una propuesta que está buenísima, porque hace eso, le acerca arte a la gente gratis, y me parece positivo, está bueno. Volviendo al show en México, ¿planean sacarlo a fin de este año o ya hablamos de año que viene? No, no, va a ser para este año, sí, 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 lo grabamos en junio, y vamos a hacer un disco en vivo muy importante para los 30 años, como preguntaste antes, y la idea es que para el segundo semestre, septiembre, octubre, ya esté en la calle, sonando ahí en todos lados. Ustedes con acercarte están llegando a un público que quizás en otras ocasiones no podrían llegar porque no tendrían la oportunidad tal vez, y bueno, ese intercambio que ustedes se llevan, ¿cómo lo sienten? Y nos gusta mucho este tipo de conciertos, o sea, en este caso, acercarte es un ejemplo, pero siempre el show donde la municipalidad, el gobierno, cultura, acerca música a la gente, lo hemos hecho en otros momentos también históricos, políticos del país también, es algo que nos encanta. Como decís, a veces gente que no tiene recursos para ir a ver una banda a un concierto, o irse a otro pueblo o a otra ciudad a ver una banda, tiene la posibilidad acá de que esa banda viene y toca con buen sonido, con buenas luces, un buen concierto, una buena apuesta, y esas son cosas justamente que hacen la diferencia en la cultura. Por ahí lo llenan un poquito de este vacío que ustedes sienten cuando dejan la familia, ¿verdad? Bueno, sí, 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 es un momento en el cual estás concentrado en la música, estás vibrando emociones fuertes que te hacen olvidar que extrañás a tu familia. En este caso no tanto porque acabamos de estar con ellos, pero cuando es una gira larga y estás mucho tiempo lejos de tus cosas es donde sentís la falta, pero si no cuando, si el concierto es en un lapso de pocos días, no sentís tanto la cuestión de extrañar, salvo cuando son muchos días, ahí sí es cuando extrañás. No, 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 no Perdón, perdón, perdón Si tú disgracias Vamos arriba, eh, my boom Perdón, perdón, perdón En culpa tengo ya Perdón, perdón, perdón Si tú disgracias Perdón, perdón, perdón En culpa tengo yo Perdón, perdón, perdón Si tú disgracias ¿Qué es lo que quiere un payaso? Alguien que sea su relajón Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigas de relajo Mucha experiencia para bailar To rock and roll Mucha experiencia para que me oigas de relajo Nuestro orgullo falta, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Para mí es como que me queda más cerca que de Buenos Aires. ¿Cómo te trata la gente en el interior? ¿Es distinta a qué? ¿En Capital? No, yo lo siento igual. Yo lo único que siento como diferente es el tema de la seguridad, que en el interior podés dejar el celular en cualquier lado. Y en Capital estás como con la guardia levantada. Pero después con la gente me llevo bien con todos. Eso te iba a decir. ¿Qué te llevas del intercambio con la población? Siempre la mejor. La verdad que la gente siempre muy bien dispuesta, te tira la mejor. En ese sentido estoy muy contento. ¿La gente necesita divertirse hoy? ¿Necesita alegría? Creo que siempre. Es una suerte tener esta profesión porque el humor es siempre bien recibido. La verdad que donde vas y rumpís en una cena, en un show, en un boliche bailable y siempre la risa es bienvenida. ¿El humorista? ¿Es humorista a las 24 horas o tiene un momento de decir, che, no, hoy no estoy de humor? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Obviamente cuando no estoy en el escenario, no estoy contando chistes, estoy tranquilo, normal. Eso tampoco quiere decir que esté de mal humor. O sea, parece que como cualquier otra persona. ¿Escuchar al resto de los que hacen humor también? ¿Los seguís? Sí. Tuve un momento de mi carrera donde iba a todos lados y no me perdía un show y quería conocer y aprender. Digamos que en este momento estoy más relajado y el momento que lo tengo libre lo dedico a descansar, a leer, a estar con mi familia. Ahora no salgo, no voy tanto como antes. Después de tantos años de trayectoria, debe ser todo un orgullo de seguir tan, bueno, en la actualidad. O sea, te ve un joven y también te reconoce, te ve una persona grande y también lo hace. Sí, sí, la verdad que tengo bastante suerte. Hasta que se aviven, o sea, en ese momento me van a dejar de llamar. Pero tengo mucha suerte. Yo siempre pensé, bueno, este es el último año, bueno, este es el último año, este es el último año. Y no sé, este... ¿Cómo Mirta Legrán? Claro, eso. Voy a tener 90 años y voy a decir, bueno, este año me retiro. Así que, no sé, yo lo sigo disfrutando. No pretendo que me sigan aceptando y llamando. Pero mientras pase, qué sé yo, mientras me dé el cuerpo... ¿Qué lugar ocupó en tu vida? Es uno de los trabajos que tuve. Tuve un montón de trabajos y él es un trabajo más que tuve. Un mensaje para la gente de Maipú, no, un chiste para la gente de Maipú. Sí, cómo contarle un chiste. Me llama mi mujer por teléfono y me dice, Alacran, se prende una solcita en el auto que dice que está caliente, ¿qué hago? Y decile que te duele la cabeza. ¡Yupi! Gracias, ¿eh? A ustedes, a ustedes. Y el mozo le dice, señora, qué horrible que es el pibito, ¿eh? Y mi vieja empieza a gritar, ¡ay, dueño, que venga el dueño! ¿Qué pasa, señora? El mozo me insultó. Ah, no, lo suspendo una semana, usted no le cobra la comida y al mono le regalamos una banana. ¡Yupi! Me acuerdo la maestra decía, chico, a ver, ¿qué le va a traer papá Noel? A mí, señorita, me va a traer una muñeca. ¿Cómo sabe? Por reducción, porque le pregunté a mi papito cómo va a traer y me dijo que era algo que decía mamá y tiene pira. Tiene que ser una muñeca muy bien y a vos, Dieguito, a mí me va a traer una pelota por reducción. Porque le pregunté a mi papito y me dijo que era algo redondo de cuero con gajo y tiene que ser una pelota muy bien. Y a vos, la crancito, a mí me va a traer un culito. ¿Y cómo sabe? Le dije, papi, ¿qué me va a traer papá Noel? ¡Mierda! Te va a traer... ¡Yupi! Una vez le dije, jefe, pero que me pagan, no me alcanza para casarme. Ya me lo vas a agradecer. Me llamó por teléfono ayer y me dice, a la crana, el auto se prende algo que dice que está caliente. ¿Qué hago? ¡Decíle que te duele la cabeza! Le digo, cuando me ves de nudo, ¿qué es lo que me harías primero, cornudo? ¡Yupi! Le digo, andá, vos, que pareces un paquete de hierba. Le dice, ay, sos un estúpido. Bueno, no te enojes, Amanda. ¡Yupi! Por lo menos el trancador. Ahí va. ¡Yupi! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.